¿Qué pasó? ¿Por qué venimos, Eli? ¿2.30? Me veo... John, ¿me das un favor? Sí. Estoy en Twitter. A ver, ¿pero se ve el periscope en Twitter? ¿O tengo que hacer algo para que se vea...? No, no tienes que hacer nada. ¿Ya sale? ¿Ya sale? Saluden a mi periscope. ¡Ah, ese periscope, sí! Ese sí tiene gente. Ese sí tiene seguidores. Ese sí tiene seguidores. Y tiene muchos corazones y se los están mandando a ustedes. No, son para ti. ¿Pero cómo le hago para que me vea yo? ¿Cómo, güey? Dos veces, pícale. Dos veces. ¡Ea! ¡Magic! ¡Magic! Hola. Güey. No, no tienes... Es una locura. Nunca había visto... ¡Es pura metralla, como le dice la chita! Ni tú, Tancamón, ni Ramsés. Es mi ídolo ese, güey. Es mi ídolo. ¿Cuándo es la final de...? Bueno, es el sábado, ¿verdad? Falta la semis, el jueves. El jueves es por la medalla de... Para aplazarla a la final. La de Misael, que es la que ahorita nos interesa. Misha. Es el único que nos queda de los boxeadores, porque se nos fueron... ¡Ay, qué buena luz! ...de fris que teníamos. ¡Qué bien te ves, sí! ¡Qué buena luz! No nos pongas a mí. Ok. Ponte tú nada más y ve cómo sube así. Es que lo malo es que cuando tengo que leer, empiezo a ser así, entonces ya me va muy mal. Venimos con el atletismo. Si te pudieran mandar otras cosas que no fueran corazones, seguro que las mandarían todos esos perversos. Hola, hermosa, hola, hermosa, hola, hermosa. Te amo, te amo, te amo, te amo. Ya vamos a empezar y nos van a regañar. Adiós, señores. Nos esperamos aquí en Fox en Río. Venga. En el próximo corte volvemos a hacer Periscope. ¡Ay, me voy a caer! Aquí está el negro. Estudian, el negro. Ya nos están, ya nos pusieron Fox en Río, Fox Sports, en vivo Periscope y en vivo por Fox Sports. ¿Ya nos están viendo? Hola, te amo. Pasan muy rápido, no los puedo ver. Muchas gracias. Ya nos están viendo. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, dos. Para revisar lo que se dio hoy en el 20 de enero, es necesario un índimo y un índimo y un índimo. Aquí la pasó, simplemente decir, hola, se puede ver. ¿El qué? ¿El avión? Yo creo que ya no. Te vamos a pagar.